Diputada Cantú Rosas de Morena denigra policías de Tamaulipas. La diputada por Nuevo Laredo de Morena, Carmen Lilia Cantú Rosas, no se anduvo por las ramas y se lanzó en contra de los elementos de la policía estatal, desacreditando la labor a favor de los tamaulipecos y demeritando el trabajo de policías que día a día arriesgan su vida enfrentando a los delincuentes. Se ha reforzado la seguridad en el... creo que hay más elementos del Estado, pero pues esos elementos del Estado pues a veces siento que son más delincuentes que elementos que nos vayan a cuidar, desgraciadamente. Son temas que difícilmente la gente los toca, pero pues todo el mundo le tiene miedo que te detenga una patrulla del Estado porque pues no sabes cómo te va a ir. ¡Gracias!